Hemos escuchado aquí a la diputada que manda en esta Cámara, en esta tarde, decir que la amnistía de ser integral, que hay una represión judicial en nuestro país, que la cúpula judicial es corrupta, que los jueces son prevaricadores y que ha hecho el Gobierno y que ha hecho el ministro de Justicia callarse e irse.